La historia maldita Pero escúchame, que aunque me cueste la vida luchando no te fallaré No sé qué voy a hacer, pero saldremos de esta situación Nuncaremos trabajo y luchemos por lo que tanto nos votó Ahora nos apañamos con los dos niños en casa de mares Que ya con la pensión seguro que va, no le faltará Que te hemos llegado y lo siento Que si no la vivienda no la quitarán Yo nunca he trabajado en cualquier lugar a donde me lo pecan Aunque te quince o no hay pruebas sagradas que hay que pagar Mientras tú si quieres te acercas a fregar en casa pues ya que algo te dará Tengo hipoteca dos días pagando cincuenta años pa' un hogar pa' mi familia Que ahora no tengo ni trabajo y vivo desesperado por un millón de problemas Me estoy volviendo a bordo y ya no puedo ¡Baldito! Lo que maneja en el punto si te va ¡Baldito! 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 ¡Baldito!